Me acabo de enamorar con esa invitada que tenemos desde Flamingo, Marcelo, cuéntanos qué belleza de mujer, Marce, estoy buque abierto. Es hermosa, es talentosa, es alta, es guapa. Me imagino que el traje que tiene puesto hoy fue lo primero que encontró en el clóset. Fue lo primero que agarró y dije, ¡ah, qué carajo! Me voy así para bravísimo a Flamingo del Centro Mayor, de Sandrita Mazzuera. Yo creo que sí fue lo primero que encontró. Ya le vamos a preguntar, es una mujer alegre, extrovertida, es periodista deportiva y se ha logrado conquistar el corazón de muchos en Colombia gracias a su talento y a esa, sí, podremos decir, ese olfato deportivo que tiene. Recibimos con un bravísimo enorme a Ana María Navarrete. Hablemos, Ana María, de eso que tienes puesto, por favor. Pero primero, pero es que me encanta venir aquí, eso es de un flore de un lado, flore del otro, es una maravilla. Hablemos de ese traje que tienes, Dios mío, ¿qué es eso? No, pues vos sabés que primero el verde siempre. Verde siempre, porque además hoy juega el Cali. Yo también, además, entonces, no, no, yo dije algo así que represente la emoción que me da ir siempre bravísimo. Y aquí estoy, mira, corazones, así. Que represente la esperanza que tienes firme sin caer en el positivismo extremo ni en ese negativismo que, no, ya estamos fuera de lo que está pasando con la selección colombiana, María. ¿Cómo lo ves desde tu óptica? Tú que estás ahí viviéndolo día a día, olfateándolo porque tú estás metida en este medio. ¿Cómo ves la actualidad de la selección colombiana? Bueno, yo lo primero que quiero pedirles a ustedes, al país, es calma, 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 porque definitivamente la fecha frente a Ecuador no era lo que esperábamos. Yo, la verdad, en esta fecha, triple nueve puntos, dije cinco, cinco es el objetivo. Cinco es el objetivo. Dos empates, la victoria frente a Ecuador. Pero hablábamos ahorita fuera de cámaras, sumamos poquito, pero subimos en la tabla de posiciones porque Colombia tiene una suerte increíble y todos los demás resultados se le dieron. Pero entonces estamos cuartas, cuarta la selección, que es zona de clasificación directa. Hay seis partidos que quedan. Lo que pasa es que mientras uno empieza a hacer la cuenta, uno dice los partidos que hay que ganar son en casa. El empate frente a Brasil para mí es un puntazo de oro. Sí, es verdad. Siento que he estado en las cuentas perder. Sacamos un empate, el de Ecuador sí nos quedó faltando, sobre todo además, como dicen, el bar da, el bar quita, el bar... Y fue un estallido que hubiera sido... Y fue un estallido divino, hemos quedado espectacular en esa tabla de posiciones. Dios mío. Pero bueno, queda tiempo, ahora tenemos que ir a visitar a Brasil, difícil, pero vamos a recibir a Paraguay en Barranquilla, fecha de noviembre, arranca el 11. Entonces, no, esperemos, esperemos. Yo confío en que además hay que también remitirse a la historia. Nosotros nunca hemos clasificado ni de segundos ni de terceros. Siempre nos ha tocado sudar petróleo. O quintos, porque hay que entender una realidad y es que no son cuatro cupos y medio al mundial, son en realidad dos cupos y medio para cinco selecciones. Está Brasil y está Argentina. Que siempre van. Quita esos dos puestos. Quedan dos puestos y medio. Para, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay. Perú. Perú, Ecuador, ahora. Ecuador que siempre se mete. Entonces, la vaina. Eso está más apretadito que el pantalón de George. No vamos a perder la fe, pero también no podemos ser ajenos a una realidad que también es de lo que tenemos y con lo que hoy Reinaldo Rueda está trabajando, pero yo tengo fe. Pues después de ese partido, ese enfrentamiento que tuvimos con Ecuador, todos los colombianos quedamos como con un sinsaborcito ahí, algo desilusionado. Ahora, Margo, y de alto tono. Pero, ¿tú cómo ves el desempeño de la selección? Yo creo que Reinaldo ha ido encontrando jugadores interesantes y sobre todo de atrás hacia adelante. Primero la seguridad. Sí, a mí me parece que la aparición de Carlos Cuesta como central es maravilloso. Es un pelado que tiene 22 años, creo. Fue capitán de la selección Colombia sub-20, estuvo en Polonia. Tiene más de 60 partidos en Europa con el Genk de Bélgica y juega a la par con Jerry Mina, que le lleva obviamente experiencia con seguridad, tranquilo, seguro, hace la fácil. Entonces me parece, por ejemplo, que esa es una gran aparición en ese sector de la selección. El tema de Mojica también me parece que funciona bien. En la mitad de la cancha Lerma también me parece que puede aportar. Es un mancumplidor, Mateus Uribe también. O sea, yo creo que lo que pasa es que tenemos una desconexión en esa mitad de la cancha en el tema de creación. Colombia es un equipo que siempre juega con la pelota. No me hables de James Rodríguez en este momento, por favor, porque te estoy leyendo la misma. No sé hacia dónde vas. Todos lo piden. ¿Sí? ¿Pedimos a James? Sí. Mira, el tema James Rodríguez en realidad, todos sabemos que en estos momentos no tiene ritmo, todos sabemos que es su cambio de equipo. Ha habido cantidad de cosas alrededor, pero si vos me preguntas a mí, claro que nos hace falta un James Rodríguez en la cancha. Un James, un James Rodríguez concentrado. Es que ahorita un James Rodríguez, pues si me lo sacas por ahí de la manga, a ver otro que hay por ahí, pues hablemos de nombres. Pero para mí en estos momentos me parece que es él concentrado, jugando. Y recuperado de su lesión. Y recuperado. Porque a mí me parece... Que es la base de todo. Exactamente. Debuta mañana. A mí me parece que... Mañana debuta, dice George por ahí. Sí, 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 ya... Vamos a ver cómo está. A ver, yo me aprendí el nombre ayer porque lo tuve que decir. A ver. El Alrayán visita al... Alrayán. Por la fecha de la Liga Catarí. Pero, no, lo cierto es que me parece que Reinaldo lo ha hecho bien cuando no lo ha llamado, porque no ha tenido ritmo, porque estaba lesionado, porque no está jugando. Perfecto. Pero el man comienza a jugar y el man comienza a hacer lo suyo, el talento de Juan Rodríguez merece, merece que vuelva a explotar. Y me parece que puede llegar. No, 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 es una mujer. Se ve bella así, pero cuando habla de fútbol adquiere un algo interesante. Es la mujer ideal. Es sex appeal que faltaba. Las mujeres en el fútbol hacen presencia desde diferentes ángulos. Hay juezas, hay directoras técnicas, hay comentaristas. Y esta mujer llegó a este país para robarnos el corazón y tiene este saludito para la colega. Ay, Dios mío. Miremos de quién se trata. ¡Anita! Bueno, me pidieron ese saludo especial para ti en el día de OESAS con toda la gente maravillosa de Bravísimo. Y yo creo que no había lugar más espectacular para que yo te enviara este saludo que el Metropolitano de Barranquilla. Anita, te quiero mucho. Hemos hablado de eso en los últimos días, pero creo que tú y yo hemos construido una relación en los últimos nueve años en el Gol Caracol y en Caracol Sports, en los cuales hemos pasado por buenas, buenas historias. Y hemos construido una relación de cariño y respeto, pero sobre todo hoy en día de una gran amistad. Te quiero mucho que te consientan mucho ahí en el estudio del día de hoy y que te hagan muchos estímulos homenajes que los mereces. Ay, no se adivina. No, y es verdad, del otro año vamos a cumplir 10 años juntas en este camino en Gol Caracol y ahora en Caracol Sports. Entonces ha sido un recorrido y hace poco lo estábamos hablando, porque siempre una se va, entonces la otra se queda y bueno, tenemos ahí que dividirnos en cosas. Y yo siempre le digo, pero ¿por qué te vas y me dejas con todo sola? Y al revés cuando yo me voy también, pero decíamos eso, hemos crecido juntas en realidad a nivel laboral y como personas, pues Mari se casó, es mamá, bueno, una cantidad de cosas. Y hoy tenemos una gran relación de colegaje, de equipo dentro del equipo, porque somos las dos, pues dentro hay que siempre tener los chiquitos, a veces hay que manejarle su carácter. Pero hemos construido una gran relación, entonces ya sabes que también la quiero mucho y es, nada, nos hemos acompañado en este camino. Es una maravilla ver cómo el género femenino se ha tomado este escenario donde, pues siempre lo decimos, generalmente el hombre era el que tenía la credibilidad de la masa, sobre todo. Y sí, realmente los creíamos los conocedores del tema, ahora verlas a ustedes hablando con esa propiedad y cubriendo los eventos más importantes del mundo a nivel deportivo de verdad, que es un orgullo para todas las mujeres decir, esa bandera está bien llevada y bien puesta. Sí, yo creo que hablo, no sé, bueno, por mí, por Marina, por la mayoría, es una delicia encontrarse cada vez con más mujeres en el campo. Ya nos conocemos algunas, pero ha ido creciendo muchísimo y es una maravilla, da como, ay, qué delicia además, porque compartimos cosas, por supuesto, por nuestro género distintas. Entonces es, a veces es como, ¿tenes laca? Claro, tengo laca, entonces tengo laca aquí. Estaba un poquito de laca. Sí. Claro, porque sí, muy futbolera, muy en los camerinos, muy en la cancha, pero reguias. Reguias siempre. Por favor. Eso sí. Pero, por supuesto, uniformadas, pero siempre con alguna vaina o no, eso sí, no se puede perder jamás. Eso nunca se puede perder, pues más mujeres en el deporte, más compañeras se quieren sumar a esta charla, a esta conversación, aportando datos como este. Mira quién llega. A ver. Bueno, hola a todos, yo les quiero contar que a Ana María Navarrete la conocemos en el medio como la dama del periodismo deportivo. Y no solamente porque es un postrecito al aire y porque siempre está espectacular y se comporta como tal, sino también porque le imprime mucha seriedad a sus cubrimientos. Ha tenido la oportunidad de cubrir olímpicos, de cubrir fútbol, de cubrir todos los deportes y siempre lo hace con el juicio y la rigurosidad necesaria. Además que, como nos dicen a nosotros en el gremio, primero hay que ser personas y luego profesionales y eso lo cumple a cabalidad Ana María Navarrete. Puedo tener el orgullo de llamarla amiga. Ha sido para mí una persona muy, muy especial, un apoyo incondicional cuando la he necesitado y además que nos entendemos muy bien como profesionales. Sanita, sabes lo que te quiero, lo que te admiro y lo que te respeto y me encanta saber que comparto no solamente la amistad contigo, sino también esta profesión tan bonita y tan difícil para las mujeres llamada periodismo deportivo. Esta no la tenía, es la dama del periodismo deportivo. Mi pilarica, mi pilarica es una cosa bella. Yo creo que el deporte, de las cosas bonitas que me ha traído esta profesión, nos conocimos en Río 2016, en los Olímpicos de Río, cubriendo la selección Colombia en ese momento y ha sido un tesorito también en mi vida y la quiero muchísimo. Para mí ella es también de las mujeres más, como más dedicadas, más luchadoras y más entregadas y sobre todo absolutamente transparente, que eso es algo que es difícil encontrar. Entonces, nada, la quiero muchísimo y nada, gracias por esas palabras tan lindas. Bueno, vamos a hablar de esos momentos más importantes a los que te has tenido que enfrentar en tu carrera como periodista deportivo. ¿Qué tal si nos remontamos al 2014? Sí. ¿Al Mundial de Brasil? Sueño cumplido, Mundial Brasil 2014. Sensaciones, porque era el sueño de esa niña, de esa adolescente que quería hacer un cubrimiento grande y estuviste ahí. Háblame de esas sensaciones y cómo se sintió ese Mundial, sobre todo para una selección como la de Colombia, que llamó la atención muchísimo de principio a fin. Claro, además porque Colombia regresaba después de 16 años a un Mundial. Pues imagínate, cuando salió la convocatoria, yo creo que me sentí como jugador de la selección Colombia cuando va por primera vez llamado. O sea, sale esa convocatoria del gol Caracol, además de un equipo con el que en algún momento soñé pertenecer. Y yo iba a cumplir apenas un año en el canal, cuando sale esa convocatoria y dije, es que no, es que vos vas, vos vas al Mundial. Dos palabras que lo que deciste, ¿cuál es? ¿Vos vas? Yo me estaba preparando, de verdad, para Rusia mentalmente. Yo decía, mi Mundial es Rusia. Sí, claro. O sea, yo estoy llegando, estoy apenas tal. Mis compañeros que llevaban muchos años, era su primer Mundial también. Entonces, no, para mí fue una cosa soñada. Un tema que nunca me imaginé, que estar viendo una final, la de Sudáfrica 2010 por televisión, después tuviera a el señor Arjen Robben en frente, o a Schneider en frente, después de verlos llorando de haber perdido la final del Mundial, pero que yo los estaba entrevistando. Ay, Dios. Suenaba indescriptible. Yo creo que me sentí como jugador de fútbol cuando va a la selección Colombia por primera vez. ¿Cuál fue el momento más impactante, más emotivo de toda esta fiesta, que fue un carnaval prácticamente? Ahí te vayamos las imágenes, estabas compenetrada. No, pues yo ahí me remonto a las imágenes y veo a un señor, dos señores, pues normalitos. ¿Normalitos? Un señor Lionel Messi, un señor Neymar. ¡Hombre! Y estaba yo... ¿De toda la vida? Detrás del micrófono. Los aprendices. La historia de mi entrevista con Messi fue una cosa que me recordaron hace poquito, un amigo también del medio, que se llama Juan Felipe Mejía. Él estaba de oficial FIFA en ese momento, en ese mundial. Y, o sea, mi guerra, porque imagínense, en una zona mixta es una guerra de micrófonos, y pues era Messi, todo el mundo lo quería entrevistar, entonces yo me movía de un lado, me movía en la otra, o sea, me movía en varias líneas, y él ya se iba a montar al bus, y entonces hace como... ¿Le hiciste ojitos? Hice, claro. Bueno, lo que hubiera. O sea, con esos encantos... Haciendo ojitos. Eso de encantos caleños lo sacó. Uno empieza con contacto... Ey, por favor, mírame. Un poquito. Mírame, mírame, mírame. Mírame, no me toques. No, el man se devuelve, literal. El man, o sea, es decir, ya iba a salir, porque ellos, o sea, el pasadizo hasta que ya se suben al bus. Él sí va a salir, él ya iba a salir, y como que hace... Y se devuelve, y se devuelve, y me para y yo, piensa, 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 piensa. Y ya le, nada, me habla un minuto máximo. Se va ya, y yo digo, ¿alguien me vio? Dios mío. Alguien me vio. O sea, yo dentro de este mes, ¿alguien me vio? ¿Alguien me vio? ¿Alguien me grabó? Alguien me grabó, y estaba Juan Felipe Mejía ahí, y me dijo, qué bien, yo te vi, y yo, ¿qué no me grabaste? Fue increíble, fue increíble, fue absolutamente increíble, y además aprender a desenvolverse en esas zonas mixtas, donde ahí no importa si sos mujer, si sos hombre, si sos grande, si sos chiquito. Y sos los trompicones, ¿eh? Eso es, ahí todos somos todes. Eso es la guerra. Esa es la guerra, la guerra literal. Entonces uno, saberse ubicar, saber dónde. Futbolista, normalmente no te mira a los ojos, sino que mira para el lado respondiendo, ¿no? Entonces uno se ubica del lado, como para que cuando venga, me canto. Claro, uno empieza a aprender las mañas, los hábitos, los truquitos que hay en esas zonas mixtas, que es una guerra a muerte. Mira, yo te quiero decir que de verdad ha sido una gran bendición, o sea, del cielo, porque mis primeras zonas mixtas fueron en un mundial de fútbol. O sea, no fueron en el Campín, no fueron en el Pascual, no fueron... ¡Qué pinchada! Sí, la verdad, bendecidísima, o sea, porque... Y afortunadísima. Eso sí, bendecida y afortunada. Ahí se aplica. Fue increíble, fue increíble. Sí, seguimos hablando de gran descubrimiento. Nos remontamos también al año 2017 y 2019, donde cubriste el mundial de atletismo. Uf, ya me acabo de erizar. Además, reto gigante, porque yo venía de, por supuesto, cubrir fútbol y de saber cómo se maneja este tipo de escenarios. El mundial de atletismo es diferente, diferente sobre todo también las disciplinas. O sea, te vas a enfrentar con cómo funciona el salto triple, cómo son las clasificaciones, cómo es la marcha, cómo es los 400 metros, los relevos, toda esta cantidad de disciplinas que además todas tienen, por supuesto, su mística, su todo. Y hay que saberlas a entender, ese fue Londres 2012. Ahí fue donde se retiró Usain Bolt, por ejemplo. Y la dama del periodismo deportivo fue testigo de ese momento. Usain dijo, ya conocí a Ana María. Ahí estuve, ahí estuve y lo entrevisté también. El hombre, el hombre es un showman completo. Él no ganó el oro en esa oportunidad, creo que fue Gatlin el que ganó el oro, pero nadie iba a entrevistar a Gatlin. O sea, llegó el oro y todo el mundo estaba con Usain Bolt. Ver a Katherine otra vez en un podio, no, o sea, fue una cosa. Y además ahí sí estábamos solos, o sea, mi camarógrafo y yo en ese momento. Punto. Y las caminadas, vimos a Eider Arevalo con el Palacio de Buckingham atrás, sonando el himno nacional. Ganó el oro. Ganó el oro en los 20 kilómetros de marcha. Dios mío. ¿Tú lloras en esos momentos? ¿Lo sientes tuyos? Yo pensé que, es decir, yo siempre me he emocionado y por toda mi historia familiar, por supuesto, con el fútbol. Pero no pensé que me llegara a emocionar tanto ahora, bueno, muchos deportes, pero en esa oportunidad del atletismo, ver ganar a ese hombre, verlo, o sea, es que es el Palacio de Buckingham en Londres. Muy bien, Ana María. Hay momentos y hay retos en la vida, no digamos de un periodista deportivo, de un ser humano. Y uno de ellos fue haber dejado esa zona de confort. El Hotel Mama. Ese casita en Cali, ese Hotel Mama, para venir a una ciudad fuerte, bonita, que nos da muchas oportunidades, pero que tiene su día a día que hay que afrontar, ¿no? Sí, que es bien diferente a los que somos de ciudades intermedias. De provincia. Exactamente, de provincia. Sí, eso fue por allá, a ver, yo ya está poco, tanto, son en el año 2009, donde me gradué de la universidad y empecé a decir, bueno, yo la verdad nunca me quise ir de Cali. ¿Estaba bien allá? Yo estaba, no, estaba predichosa, viví en la casa, en el Hotel Mama, tenía a mi noviecito de toda la universidad. Es rica. ¿Y tu expectativa más grande era trabajar en el canal regional o cuál era tu sueño? Ni siquiera, no, ni siquiera todavía en ese momento. Yo en la Javeriana de Cali me fui por el lado organizacional, lo que pasa es que siempre tuve esta pasión por mi casa futbolera, que me encantaba el deporte, pero digamos que no era tan claro. Empecé a trabajar en la parte organizacional, pero yo dije, me tengo que ir de la universidad, de este hotel también, de hasta el Mamater, y a la vida real a ver qué es que voy a hacer con mi vida, porque comunicación es en realidad un campo largo, dije, amplio. Y dije, bueno, pues mandemos hojas de vida a Cali, Bogotá, que es a la única ciudad donde me iría. Me salió una entrevista por Skype, en esa época no había Microsoft Teams y esa manera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso era lo último? Skype. Una entrevista por Skype y me contratan y llego a trabajar primero en publicidad, pero eso fue como una entrevista el jueves y el lunes te esperamos en Bogotá y yo, ¡ay, mamita! O sea, mi mamá y yo cogías de la mano como, mi hermano me dijo, vuelve en diciembre, eso fue como en octubre. ¿Los dos meses? Pasado 11 años y llegar, nada, estar sola, estar todo, o sea, eso fue muy difícil, fue la verdad un desprendimiento real de, bueno, de lo que uno llama la zona de confort y ahí sí, vaya pollito al mundo real, vuelve, hermano. Vamos a enfrentarnos a la vida. Pero ese pollito se defendió muy bien y voló con alas como toda una profesional. Otro momento que sabemos fue difícil para ti, impactante y se te quebra el corazón en el año 2018, con la partida de tu mami. Sí, eso aún hay momentos donde digo, eso pasó en realidad, fue una vaina, la verdad, también muy inesperada, también como fue la muerte de mi papá, mi papá se murió ya hace muchos años también, y nada, o sea, el reto creo que más grande de mi vida ha sido aprender a vivir sin ella, porque no ha sido fácil todavía, ahí vamos. No es fácil y te entiendo porque hace cinco años también mi madre partió y queda ese vacío, ¿no? Uno sabe que a lo mejor descansaron, que a lo mejor está mejor, que digamos aquí no le estaban pasando tan bien, pero hace falta y hay que decirlo y hay que aceptarlo, la presencia física, ese abrazo, ese cariño, ese amor de madre. Así la casa de uno ya no sea la casa, o sea, física, digamos que cuando no está, esa mamá se pierde como ese nido, o sea, no hay un lugar, digamos que a dónde ir, y ese creo que ha sido un reto muy grande y creo que nos hizo falta mucho tiempo para compartir, pero pues bueno, nada, o sea, ella creo que gran parte de lo que soy es gracias a ella y vivir como ella hubiera querido que yo viviera, creo que es el honor más grande que le puedo hacer todos los días. Anita, perdón que me meta ahí un poquito, cuando tu hermano te dijo allá en Cali, esa regresa en diciembre, tu mamá en cambio, ¿qué te dijo? Pero así privado al oído, que tú dijiste mi mamá, ¿cuál fue esa palabra? Ella guardaba silencio, solo me abrazaba, o sea, lloramos tanto, me acuerdo cuando yo me fui para Bogotá, cuando me vine para Bogotá, que yo creo que ambas sabíamos que no iba a ser por corto tiempo. Lo sentían. O sea, y no, ella no decía mucho, porque además ella se mostraba como con un carácter muy fuerte, pero era el más melo, más grande que se puedan imaginar, entonces prefería callar, guardar silencio y simplemente como expresar y de verdad, ahorita justo me estoy acordando que lloramos, es mordichoso, quedó inundado, yo creo que es el aeropuerto de todo lo que lloramos y pues me venía para Bogotá, tampoco era que me fuera para la zona del mundo, sacaré, pero es un desprendimiento. Pero yo creo que ella sabía que no era por corto tiempo. Lo sentía. Y claro, es que han pasado 11 años ya desde que estoy acá. Pero bueno, has hecho un trabajo impecable y yo sé que ella está celebrando cada triunfo y cada logro tuyo. Pues queremos dibujar una sonrisa en esa carita en este momento, así que échale ojo a este monitor porque llega un saludo para ti. A ver. Hola, un saludo muy especial a todos en Bravísimo y especialmente a mi querida Anita, ella sabe cuánto la respeto, cuánto la admiro, cuánto la aprecio. Es una mujer perraquísima que se ha abierto un espacio maravilloso en el periodismo deportivo femenino colombiano. Me parece que es una mujer, primero, muy sencilla, que llega muy fácil al corazón de todos nosotros y sobre todo muy profesional. Para mí sus notas periodísticas y los informes que hace a lo largo y ancho del mundo tienen todo el profesionalismo, la preparación, la altura y la elegancia. Y eso es muy importante para seguir inspirando a todas estas nuevas generaciones. Así que un beso muy grande para ti. Sabes que te admiro, que te quiero y que te respeto mucho. Ay, tan bella la Juli. Mi admiración y respeto profundo por esta mujer, Manizalita, comentarista de Caracol Radio. ¿Ah, sí? Sí, señores, hay que escucharla. Intervista oficial. Pero por supuesto también. Habla rico, ¿eh? ¿Ah? Habla sabroso, habla rico. Ay, eso que mejor dicho, invítale, verá. Eso, no, tiene todo mi respeto, Juliana. De las, bueno, son muchas, pero digamos de las más cercanas que he podido tener y compartir. Ha sido, ella ha sido una de ellas. Entonces, mi admiración, mi cariño profundo también para Juli. Inquietud, inquietud. Sí. Último, antes de ir a este último tema que ya Sandrita está aquí, que lo menciona. Cuando se reúnen ustedes entre colegas, con Marina, con Juliana, Ana María, ¿hablan de fútbol? ¿Hablan de deportes? ¿O ahí cambia un poco la cosa? Hablan de futbolistas, pero de otra cosa. Sí, también. También, también se habla de eso, pero son de analizar. Pero, ¿cómo no? Pero es que además sería un despropósito no tratar este tipo de cosas también tan importantes. Yo estoy aterrada de verdad, Marce, con el colegaje tan bonito que hay entre ustedes, las mujeres. Se admiran, se respetan, se apoyan como debería ser ese colegaje con todo el género femenino de nosotras mismas para nosotras mismas. Eso es un ejemplo muy bonito que nos están dejando. No, absoluto. No, sí hablamos de fútbol, claro, pero también hablamos de tantas otras cosas que hablamos las viejas. Son de mujeres. Ay, sí, pero una delicia. Además, porque eso tenemos temas hasta no acabar. Y, por supuesto, bueno, no sé si esto... Voy a confesar una traga maluca que tengo en... Cuente, cuente qué clase. En este tipo de charlas femeninas en la Copa América para mí surge un personaje que antes no lo había visto así. Y se llama Rodrigo de Polo, jugador del Atlético de Madrid, argentino. Ah, muy interesante. Y yo dije... A ver, perdón. Hola, ¿y esto de dónde salió? Claro, hablamos de sus características y de todo eso, pero claro, no, hay que mezclarle de todo. Bello físicamente y es el eje ahora de la selección, ¿eh? Es el que maneja los hilos de Argentina. Por supuesto, tremendo, está volando. Está volando. Está volando ese hombre en el corazón de Ana Baila. Muy bien. Yo me pregunto, las presentadoras y periodistas deportivas, pues, ¿se involucrarán un poco más allá con el deporte? ¿Sí les queda tiempo de hacer deporte? No, yo creo que sí. O sea, es decir, como cualquier otra persona que se dedique a otro trabajo, creo que hay que sacarle eso porque hablar de deporte no te va a dar salud. O sea, entonces... Por favor. No, si no se puede, uno quisiera tener también ese tipo de cosas, pero no, el deporte sí ha hecho parte de mi vida, digamos que durante un buen tiempo, pero desde hace un año y medio larguito, señor. No, 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 que sé para dónde va porque mañana pasa algo histórico en tu vida. Ay, sí, es verdad. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Bueno, es que de las disciplinas que he estado, digamos que experimentando en mi vida deportiva, pues, llegó el running a mi vida, correr. Pensé que no podía correr en Bogotá porque me daba durísimo, pero pues, dije después de 11 años, ¿por qué no? Siempre me ha parecido súper interesante. Me encontré con un grupo maravilloso de personas que me han llevado de la mano, que ahora los tengo que mencionar a todos. Por favor. Y mañana corro mis 15 primeros K. Por primera vez 15 K. Sí, he corrido 10 y he corrido hasta 13, pero en realidad, bueno, conozco a un personaje llamado Sergio Caraballo, que hoy puedo decir que es también amigo mío, y me lleva a correr a este grupo donde está Juan Felipe Mejía, que es esta persona con la que trabajé en algún momento. Ahí me encuentro también, a ver, no se me pueden olvidar, el señor Nicolás Serna, que hoy es nuestro faro, luz, guía norte. Corredor, consagrado, Aleida Hernández, Carlos Cifuentes, Max, Andrés Gama, bueno, son un grupo. Es un parche. Es un parche. ¿Corren el grupo en las maratones? Bueno, digamos que el domingo voy a correr. Ellos ya han corrido varias. Cuando yo corrí mis primeros 10 K en Cali, ellos estaban corriendo la media maratón de Medellín. Por favor. Pero estuvieron súper pendientes de mí, o sea, tienen historias para contarles que, bueno, de mis primiparadas, como, ellos dicen, dicen Runner Junior, principiante. Amateur. Amateur, pero además desde el outfit, por supuesto, o sea, porque si uno no sabe si le va a gustar o no, pues, ¿pa' qué te metes todavía? Con lo que uno tiene, entonces yo me aparecí el primer día con lo que yo tenía. ¿Su pantalonetica y usted? Es un parche deliciosísimo, súper sano. Nos reunimos el fin de semana, sábado, domingo, dependiendo de las actividades de cada uno. Y tenemos ese espacio donde es como una catarsis y después tenemos una catarsis de desayuno espectacular. Uy, claro, me imagino una catarsis. Changua con tamal. No, es de verdad que ha sido un grupo absolutamente maravilloso con el cual me he encontrado, yo creo que uno es demasiado bendecido encontrarse personas así en la vida. Porque además es súper interdisciplinar, o sea, todos son cosas diferentes, tiene unas personalidades que me han dicho, pero me siento súper realmente agradecida de haber llegado a este grupo. Es como uno de mis highlights de la semana, llegar a ese, y eso sí, cita, reunión, lo que sea, mañana corro, me tengo que ir. No, domingo, no, qué pena. Ah, pero ya estás muy profesional. Estoy comprometida con algo que encontré, que me pone a vibrar el corazón y a todos nos pone a vibrar cosas diferentes en diferentes momentos de la vida. Entonces creo que hay que perseguir eso y pues nada, o sea, mañana corro esos 15K, estoy como nerviosa, pero ya tengo mi pinta lisa. Sí, ¿cómo es la preparación? ¿Cómo es el día de hoy? ¿Sales de aquí? Hoy come livianito. Comida ligera, algunos videos, ¿qué se hace? Bueno, hoy, según nuestro guía, el señor Cerna, no podemos hacer nada, o sea, hoy no hay actividad física, hoy tranquilidad, hoy en la noche hay que comer pasta, desde ayer, o sea, dos días antes hay que estar con, o sea, consumiendo electrolitos para estar hidratando el cuerpo. Y nada, simplemente tranquilidad, ayer tuve un último día de entrenamiento y me dice, después de esa jornada del jueves, medianoche, yo cinco y media de la mañana para ir a correr, mi mamá diría, Eva María, si te gusta la mala vida. ¿Le gusta sufrir? Sí, le gusta sufrir. Y bueno, nada, ya lo que estuvo, estuvo, lo que se hizo, se hizo y mañana miraremos en el asfalto cómo nos va. Se te está notando, te ve radiante, la piel está tersa, está bella, está bien pegadita, bien marcadita. ¿Sí? ¿Usted cómo vio todo eso? Ah, porque soy un ser humano, los ojos son para ver. Me dio hasta calor. No, no, pero tengo que decirlo, porque lo estoy viendo desde que te vi, te dije, ¿estás hermosa o no? Sí, sí, es verdad. Y creo que es parte de esa parte espiritual, esa parte de tranquilidad, pero también la parte física, que es el complemento ideal. Pues qué bonito además que de ese ejemplo, porque a mí me gusta ver a un presentador como el doctor que no se cuida. Sí, no, 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 el doctor Gordo no. Y que hayas conectado. El experto en cosas de paranormales, que salga afuera, que salga muerto del justo, no, a ese no lo creo. Eso es dar ejemplo de verdad y tener coherencia. Sí, además uno encuentra unas cosas, yo creo que de verdad, encontrar distintas cosas, no todo te va a ser igual de feliz siempre. Y cuando encuentras algo que le da como esa cosa distinta a tu vida, a por ella o a por ella o a por esa vaina. Esperamos que mañana hagas buen tiempo, que la pases feliz, que ningún torpecito se te cruce en el camino y que puedas llegar con esa medalla, por favor, a tu casa. Ay, sí, vamos a ver, estoy de verdad, literal, tengo nervios, pero tengo emoción. Poquito, ¿no? De cosquillitas. Además hay una cosa importante y es que como todavía tenemos esas carreras virtuales, son trayectos que cada uno define. Y por supuesto mis compañeros pues tienen un pace diferente y se irán, ya eso no podrán ir al lado de uno. Yo estoy pensando que me voy a perder. Claro. Yo les dije, ¿saben qué? Yo completó 15 y pido un Uber hasta donde estén, yo lo sé. Pero los 15 los hago. Eso va a ser 15 los hago. Ana María, gracias porque aquí siento que te sientes en confianza para abrir tu corazón, para mostrar tu sentimiento, para mostrarte humana, vulnerable, dichosa como te ves ahora. Te agradecemos ese detalle, eres parte fundamental de esa familia, siempre pendiente de tu evolución, de tus cosas y esta es tu casa, bienvenida siempre. Nada, Marce, gracias, gracias, André, también, de verdad, uno a veces dice, ay, quisiera quedarme todo el día descansando, pero cuando te hacen este tipo de invitaciones y te sentas en esta silla, es como, qué delicia charlar y qué delicia compartir un poco de lo que es uno. Así que gracias por invitarme, cuando quieran también me dicen, pues esta vez ni pandebuo no hubo, yo no sé si estamos, qué es lo que está pasando. No, ya viene, el pandebuo ya viene en camino. El pandebuo ya viene en camino y sobre todo el bravísimo, Ana María Navarrete.